Nos acompaña el director técnico de América de Cali, el profesor Gerson González. Profe, un gusto saludarlo. Bienvenido a Zona Libre. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Sí, buenas. La verdad, muy contento. Un saludo para ti, para todos los oyentes. Uno tiene que resaltar las cosas buenas en la vida. Yo siempre he hecho periodismo de manera positiva. Pero lo he notado, es gustado a veces con algunas cosas que suceden y uno no puede estar de acuerdo con todo, ¿no, profe? No, yo no he disgustado. Es más como tristeza ver cómo en nuestra ciudad solamente nos preocupamos por la historia de las personas. Porque nosotros sabemos y yo sé que esto ha sido de toda la vida. Pero uno seguir y seguir en lo mismo es enfatizando y enfatizando en lo mismo. Es muy verdad. Ahora todos son técnicos, todos son hinchas de la América. Los periodistas hablan unas cosas, colocan ahora que Twitter, Instagram, las redes sociales, o sea, todo. No estoy de acuerdo con eso. Yo tengo una red social que es Instagram y que solamente colocó cosas, me tocó quitar hasta fotos de mis hijos, de todo el mundo, porque era mejor. Colocó cosas de mi pasado futbolístico y ahora actúo como técnico y colocó cosas de Dios. Entonces, es lo mejor que uno puede hacer para que no le den cuenta la vida de uno. Entonces, no es como tristeza. En vez de estar nosotros disfrutando, obviamente no es todo el mundo, porque hay que decirlo, no es todo el mundo. Estar disfrutando nosotros de la clasificación que hacía año y medio, prácticamente no estábamos en las finales. Y solamente nos preocupamos por ver las cosas que van lo de menos preocuparse. Por ejemplo, en el caso de lo de José Lugo, hay que ver que debutó, que para mí no hizo las cosas tan mal como la gente de pronto quiere hacerlo ver, pero de todas formas se le está dando la oportunidad a alguien y el fútbol es de riesgo y hay que asumirlo, ¿no? Yo soy de asumir siempre todo este poco de cosas, ¿no? Lo hice de futbolista, ahora lo hago mucho más de técnico que puedo decir quién juega y quién no juega. Ellos son jugadores de fútbol, son unos muchachos que están empezando, así empezamos todos, empezamos de cero. Es un pelabé que yo conozco que puede dar. Ayer, yo lo digo, lo digo abiertamente, no parece que haya hecho mal partido. Le faltó, obviamente le faltó. Y pues entra Misael y hace el gol y hace el buen partido que hizo. Eso es lo que nosotros queremos, que aquí no se llama Lugoamérica ni Misael América. Aquí todos somos en América de Cali y eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué queremos? Pues no se pudo lo de Lugo. Se hizo el cambio, pues Misael hizo el gol, eso lo queríamos, lo cantamos con el alma y eso es lo que nosotros queremos hacer como institución. Y hay que resaltar también de que se clasifica con una fecha de anticipación de que se estaba jugando con 3-20, de que Nievalo hizo las cosas bien. Daniel Quiñones está respondiendo en esa posición. Hay que resaltar también las cosas buenas. Es que eso es lo que le digo, John. O sea, en ningún momento nadie me preguntó en la hora de prensa empezando tan bien lo que está haciendo, lo que usted está haciendo. Lo de Daniel Quiñones, lo de Nieva, lo de Sánchez. Es todo el mundo, ¿por qué no jugó Jesus y por qué no metió en la Misael? O sea, yo sé que hay que meter a un jugador de experiencia, pero si los jugadores de experiencia no están, yo tengo que meter a un jugador que yo sé que pueda dar. Me puede salir como no me puede salir. Donde hubiera jugado bien Lugo, hubiera jugado todos los sub-20 bien, hubieran sacado algún cuento y algún comentario negativo. Y yo soy claro, o sea, por eso no me gusta casi hablar, porque cuando hablo, lo hablo más como con amor y con pasión que otra cosa. No me gusta que se metan con mi institución, no me gusta que se metan con el América, me gusta que motiven. Y solamente van a estar esperando que tenga cualquier revés y que me vaya a malpacarme encima por todo eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que somos nosotros aquí como Vallecaucanos. Y el que le caiga el guante que le echan, porque así es, es así. Y duele eso porque lo viví ahorita en Medellín cuando jugamos con Nacional, perdimos 2-0, y me entrevistaron cuatro periodistas de Medellín. Y lo primero que decían antes de hacerme la pregunta, elogiar el buen trabajo que hizo América, y después hacerme la pregunta. Y me entrevistó el de aquí, el Valle del Cauca, y solamente quería chuzar y destruirme. Entonces, es bastante duro. Y eso que allá en esa plaza de Paisas también es bravo, ¿no? Allá en esa plaza, tantos regionalistas que son, es demasiado regionalismo allá. Pero pues imaginen, cuatro periodistas de Antioquia que digan las cosas bien, el de acá vende y chuzas, es duro. Entonces, ¿qué están esperando solamente? Ahora están solamente esperando de que me vaya a mal para poderme destruir, porque solamente estamos pensando en destruir, por eso esta persecución con tanta inseguridad, con tanta cosa, con tanta violencia, con tanta muerte, y no nos damos cuenta de eso todavía. Entonces, estamos muy jodidos. Profesor, se cumplió el primer objetivo, ¿no? A mí me contaron detalles cuando usted se reúne con el grupo, con el plantel, y usted le dice que había que clasificar de manera tranquila, tratar de que fuera con fecha de anticipación, y se logra ese primer objetivo, ¿no? Se logra ese primer objetivo, gracias a Dios, gracias a lo que ellos son como jugadores. Son un grupo muy sano, un grupo muy sano no es lo que la gente especula por ahí. Aquí nadie pelea con nadie, aquí se dice las cosas bien de una manera a todo el mundo, y todo el mundo lo acata de la mejor manera. Tenemos muy mala memoria, memoria a corto plazo, es que se dice así, creo. Sí, claro. Y nos olvidamos lo que hizo el profe Pecoso. Ya nos olvidamos de Pecoso, ahora estamos pensando en el técnico que está para poder le dar duro. Entonces, los 24 puntos que hizo el profe Fernando, nos dejó clasificados también, nos dejó de quinto, ahora estamos de tercero, gracias a Dios, y disputando una cabeza de grupo para ganar empaste. Y volviendo un poquito al tema anterior, para no estar tan lejos, y yo lo hablaba con mi sala anoche, en la cancha, decía, ahora salgo aplaudido, todo el mundo está contento, pero hace 5 o 10 horas que de pronto se hiciera posible que yo fuera como titular, todo el mundo destruía. Y a eso vamos, ¿no? Es que eso es lo que pasa. Lo más importante es la confianza que uno como entrenador le dé al jugador. Jugador sin confianza no puede jugar al fútbol, es muy difícil. Yo le doy la confianza a ellos, yo hablé con misiles, no te me puedes decaer, es que no se pueden decaer, no se pueden decaer. La idea era eso, que entrar y entrar, hacer las cosas bien, es que bien para él, bien para la institución, bien para su familia, y que era lo que ahora va a estar muy motivado. Y va a pasar lo que pasó, Dios no lo quiera, va a pasar lo que pasó con Dajome. Dajome cuando hizo como tres goles seguidos, era el mejor. Y medio jugaba un partido más, le dimos la caía a la gente encima. Pero eso es a raíz de la mala comunicación que hay, lo que siempre dicen, negativo de los jugadores. Por eso a mí no me gusta que se metan con los jugadores, por eso no escucho, no leo y no opino de nada. ¿Es mejor estar del lado? Eso se llama salud mental, tú lo sabes. Entonces, a mí me pueden decir, a mí me escriben en mi WhatsApp 100 personalidades que yo no conozco. Yo no abro, ni abro, elimino, ni abro, ni abro. ¿Por qué? Porque es la persona que lo tenga aquí en mi guardado, no le leo y no le escribo y no lo contesto. Oiga, profe, hablando de confianza para los jugadores, importante que Aristegueta marcara, ¿no? No marcaba desde el 6 de abril y creo que, obviamente es un jugador profesional y todo eso, pero es importante ese gol para que vuelva y retome la confianza, ¿no? Fernando, es muy importante para nosotros, sabemos la calidad de persona que es antes de ser jugador, la calidad de persona y es pues como un jugador ni se diga, un jugador entregado con lucha siempre. Se habló muchas cosas feas de él cuando salió el profe Pecoso. ¿Estaba disgustado de ese día? ¿Se despachó? No, cosas que no son ciertas, no es nada cierto lo que la gente dice por ahí que eso duele también como le dañan pues toda una persona que viene a entregarse todo por el todo. Entonces, gracias a Dios se hizo las cosas bien el día ayer. Con él logró marcar que le dé más tranquilidad para lo que se viene aquí en las finales. Profe, ¿se viaja con equipo alterno a Pasto para darle descanso al primer equipo? ¿Cómo va a ser la logística, la metodología? Se viaja con equipo alterno por un equipo demasiado bueno, o sea, un equipo de primer nivel también. Yo quiero ser cabeza de grupo y crear lo que se puede porque para hasta el mismo Medellín que jugar con Tolima tiene hasta opción, así tenga 25 puntos pero tiene la opción y eso es de irse a entregar. Equipo grande como Medellín también no quiere perder los partidos, entonces nosotros tenemos la opción de quedar de primero de cabeza de grupo, entonces esperemos de que así sea. Nos alegró mucho que Bejarano se recuperara antes del tiempo que habían dicho, ayer estaba feliz en el banco de suplentes volver al Pascual activo como jugador, ¿va de titular para darle minutos, para darle nuevamente ese tema de competencia? Sí, Bejarano va de titular, va a tomar ritmo de competencia en la ciudad de Pasto, sabemos lo que es Bejarano para nosotros, para la institución, como digo lo que se ha vuelto esta institución y esperamos de que haga una buena presentación para brincar a lo que viene de la gran final, sabiendo que también diciéndolo de cada vi que ha sido fundamental también en estos partidos, un gran portero, un gran ser humano. Y lo de Bejarano no solamente es adentro de la cancha que salva, sino que es como el apoyo para cuerpo técnico y también para algunos jugadores, ¿no? Sí, Bejarano es un jugador de experiencia que sabemos qué clase de persona es, sabemos lo que significa para el grupo, sabemos lo que significa para el hincha, entonces estamos tranquilos porque lo tenemos nuevamente y que sabemos que puede darnos como jugador. Creo que la pregunta es un poco rápida, pero de todas formas es la pregunta que se hace la gente. ¿Regresa Bejarano a la titular? Obviamente en pasto porque vamos a tener un puto alterno, pero ¿ya en cuadrangulares o eso se va a tomar la decisión con pausa y de todas formas queda una semana? No, con pausa, va a tapar en pasto, pero eso se toma con pausa, con pausa. Cada vi también ha hecho buenos partidos. Yo tengo mucha experiencia en el tema que vi muchos años en el fútbol, no la tengo ahorita como EBT, pero las cosas de mejor hablarlas claras, sabemos de que cada vi para nosotros también ha sido fundamental, nuevamente te lo digo, entonces hay que estar con calma tratando de dar lo mejor para el América. Venga, profe, la próxima semana, perdón, el día domingo en horas de la noche es el sorteo, ¿le gustaría de pronto quedar con alguien o a la suerte y obviamente para ser campeón es que ganarla cualquiera? ¿O ha pensado de pronto que le tocara con alguien? No, la verdad nosotros estamos tranquilos, tranquilos que queremos ser cabeza del grupo, esperemos de que así lo podamos lograr y en finales hay que ganarle al que sea, ¿no? Yo creo que en finales no hay equipo chico, vamos a tratar de hacer las cosas bien y esperemos de que sea un grupo, el grupo que Dios nos ponga en el camino, pero que sea un grupo para que nosotros lleguemos a la gran final. ¿Me gustaría estar en el nuevo grupo con el Deportivo Cali? Sí, claro. ¿Lindo también para la ciudad? Lindo para la ciudad, los clásicos han vivido diferente ahorita. Ahora no es como antes que uno tiene aquí como técnico y yo antes llegaba y pues calentado los partidos como jugador, cosa que yo me arrepiento totalmente, me arrepiento. Yo hace muchos años pedí disculpas por eso porque eso es fomentar a la guerra, ahora hay que vivir el fútbol en paz, en paz ante dos equipos de la ciudad que son muy buenos equipos, grandes equipos de Colombia. Obviamente, para que entienda la gente, yo soy hincha de esta institución y siempre voy a decir que el equipo más grande de Colombia es América, eso obviamente, eso es lógico. Pero sí me equivoqué muchas veces diciendo cosas que no debía hacerlas por tener el ego alto o porque uno ha jugado y tiene el ego alto y uno no se da cuenta. Ahora el técnico los pide en la tierra, todo sigue igual, no hay ningún problema, hoy estamos bien, mañana estamos mal. Entonces, esperamos de que sea, si estamos en el grupo con el Deportivo Cali, sean buenos partidos para la ciudad y que todos salgan en paz. Profe, ¿qué le ha dicho el médico? Obviamente, me imagino que faltan exámenes, lo de Álvarez y lo de Sánchez. Lo que me dijo el médico, el médico ocho ayer en el partido fue que Jopito tiene para, creo, mes y medio, dos meses, porque fue un desgarro alto. Me lo dijo así, pues, por encima, pero ya haciendo las valoraciones, ya me dirá mañana a ver cuánto tiempo está por fuera de las canchas. Si lo dice Ochoa, viéndolo, eso es. Eso es, sí. Y lo de Sánchez es el tobillo, pero no creo que sea para mucho tiempo. Hablábamos anoche con Tulio, ya salen los abonos, ¿no? Tener entendido que en el transcurso del día, y ojalá tengamos el Pascual lleno en estas finales, que creo que seguro va a ser así, ¿no? Al Pascual, o sea, yo con la hinchada americana agradecido como siempre. Sé que somos la hinchada del pueblo, somos el equipo del pueblo, y que vamos a llenar ese Pascual, vamos a verlo totalmente rojo. Sería muy lindo dirigirlo así como ha sido durante todas estas fechas. Y sí le pido a la hinchada, a mi hinchada, que respaldemos todo el tiempo. Que uno puede ganar en minuto uno, en el minuto noventa, pero que respaldemos como ha hecho hasta el momento, y que esperemos de que todo nos salga bien para bien de nosotros, que al final celebramos, somos todos. ¿El jugador siente en la cancha ese respaldo, así como siente también cuando chiflan y cuando no apoyan? ¿Eso se siente, ustedes, como en la cancha? Sí, eso se siente totalmente. Uno sabe cuando el estadio está callado, o sea, cuando el estadio está alentando. Te voy a dar un ejemplo, el estadio frente a Millonarios, todo el tiempo estuvo alentando y ese equipo prácticamente todo el tiempo estuvo encima de Millonarios y un partido totalmente abierto. Y se ve la diferencia cuando es otro equipo chico, entonces es eso. No quiero que me confundan lo que estoy diciendo. Sé la gran hinchada que tenemos nosotros y que sabemos de que, como siempre, apoyándonos porque esa hinchada, eso sí le digo, siempre nos apoya.